Y el sistema penitenciario tiene más de 6.000 reclusos que ya deberían estar en libertad, así lo indicó la ministra de Gobierno, Dinosca Montalvo. La realidad del sistema penitenciario es que nosotros tenemos una cantidad de alrededor de 6.000 personas que no deberían estar dentro del sistema. ¿Por qué razón? Porque son personas, primero, que ya cumplieron la totalidad de la pena. Cuando nosotros hacemos el cambio y pasamos del sistema inquisitivo mixto, pasamos al sistema penal acusatorio, se da un choque dentro de esas dos legislaciones porque uno es mucho más dinámico que el otro y han quedado personas rezagadas del sistema mixto, del sistema inquisitivo, dentro de la forma en que nosotros hacíamos la parte de cumplimiento. Entonces, en la dinámica del sistema penal acusatorio, las audiencias de cumplimiento o las gestiones que se hacen ante jueces de garantía, al final el privado de libertad, que no cuenta en ese momento con lo que tiene que ser una junta técnica, que es parte importante o es un eslabón importante a la hora de solicitar que a ellos se les haga la conmutación de lo que ya tienen en su pena, ya lo hayan hecho por trabajo o por estudio, se les complica a ellos ese escenario. El hacinamiento nuestro en realidad viene en función de eso. Si nosotros logramos bajar por lo menos estas 8 mil personas, el sistema puede funcionar para lo que fue concebido en un momento que en realidad era para atender a 14 mil personas.